Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda Elizabeth Ciprián y pues el día de hoy les quiero comentar que el día de hoy me vestí de Santa María Chiquimula. Creo que así se llama el municipio. Pues esta inumentaria está bien bonita. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos para todas las personas que se están conectando por acá. Saludos, saludos. Les comento que el día de hoy me vestí de Santa María Chiquimula. Es un traje que realmente tenía desde hace mucho tiempo, desde que era una virita, desde niña. Pero a veces lo portaba, pero a veces no. Y pues aquí les presento. Es que me gusta, me gusta cómo me queda. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para todas las personas que se están conectando, ¿qué tal? ¿Cómo les fue este fin de semana? Y a mañana lunes a empezar nuevamente a trabajar para todas las personas que trabajan hoy para las personas que tuvieron descanso, porque sé que algunos tuvieron descanso, otros se fueron a comprar. Por ejemplo, las personas que están en Estados Unidos se fueron a comprar lonche, creo que le dicen. Y pues, muchas cosas. Saludos para Dennis. Dennis Reyes. Y saludos para todas las personas que nos están viendo. Víctor Chamán, dicen por acá. Estoy viendo Santiago Sam, dice. Saludos, saludos, gente linda. Pues este es el outfit del día de hoy. A ver cuándo. Tengo un traje de ahí de Quetzaltenango. Es bien bonito. A ver cuándo les estaré. Me haré una sesión de fotos con este traje. Saludos, amigos. Por cómo vieron la portada. Es de Enamorada. Y pues, ¿qué creen? Enamorada ya está el tema. Todavía no la he escuchado. ¿Pueden creer eso? Todavía no la he escuchado. Pues yo creo que va a ser un... Ay, no sé, no sé. Cuando la escuche por primera vez, me voy a poner unos audífonos y me voy a grabar. Y voy a grabar mi reacción. Te ves muy fea, chiquita. Gracias. Enamorada. Es que no sabemos cuándo se va a hacer el video, pero yo sé que va a ser pronto. No sabemos qué día todavía, pero va a ser pronto. Y estamos viendo en dónde van a ser las locaciones para el videoclip. Amigos. También les comento que no sabía de dónde era este traje, pero por ahí subió un TikTok para todas las personas que no han visto el TikTok. Los invito a que lo vean a ver en mi perfil de TikTok. Parezco como Elizabeth Ciprián. No sabía. No sabías. Sinceramente, no sabía de dónde era este traje. Pero ahí en los comentarios me estuvieron... Habían comentado que era de Santa María Chiquimula. ¿Sabían que yo también me llamo María? Yo me llamo María, amigos. Levanten la mano. Las que se llaman María. Saludos, saludos. Eres muy linda, dice. Muchas gracias, amigos. Gracias. ¿Cómo estás? Pues, gracias a Dios. Bastante bien atrasada en unas tareas por ahí, pero ya nos vamos a poner al día. Terminando este en vivo voy a empezar a hacer las tareas que tengo pendiente. Y... ¿Qué creen, amigos? ¿Qué creen? Nos casamos, dice. No, soy menor de edad todavía. No nos podemos casar. No nos podemos casar. Amigos. Es que si quiero comentarles algo por acá. Pero... Si les comento, siento que me van a agarrarte la oreja después. Hola, Elizabeth. Entonces... ¿Qué les digo? ¿Cómo les fue el día de hoy? Este fin de semana. Ay, es que estoy emocionada porque se va a grabar María Ciprián entonces. ¿Escucharon que me llamo María? Sí, amigos. Es que sí. Me llamo... También... Me llamo María. Mi nombre completo es... Bueno, no les voy a decir. Bueno, sí les voy a decir. Es que a veces soy bien distraída. Yo me llamo Elizabeth. Ustedes saben que me conocen como Elizabeth Ciprián. Pero mi nombre completo es María Elizabeth Ciprián Álvarez. Entonces, hay personas que me dicen Mari. Es que sí, me dicen Mari. Algunas personas me dicen Mari. Y pues cuando alguien se enoja conmigo me dicen María. Sinceramente. Otras personas... O sea, me dicen de todo. Me dicen Mari, María, María. Mariel y Mariel y Mariel y es otro nombre que me dicen porque por María Eli. Mariel y me dicen Elizabeth, Eli, Elisa, Licha, Lichita. Es un nombre que me dicen bastante. Lichita me lo dicen mis amigos que conozco desde hace muchos años. Así que poco a poco conociéndome más. Saludos desde USA, dice. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Qué horas son por allá? Yo creo que es una hora adelantada, ¿verdad? Mari, sí. Sí, Mari. Sí, algunas personas me dicen Mari. Pero ustedes me conocen como Elizabeth Cipriano. Algunas personas me llaman así, pero la mayoría me dicen Elizabeth. Te saludo desde Canadá, dice por acá. Saludos. Mari, María, María Elena. Mari, María, linda morena. Buena, buena esa. Sí, no traje mi... Ah, sí, traje mi gancho. Se escucha mejor, Elisa, porque María me recuerda a mí. Sí, amigos, ustedes sigan. Para todos ustedes soy Elizabeth. Elizabeth Cipriano. Cada vez que sí. Iván Flores te dice Cipriano. Sí, literalmente, sí, así me dice él, sinceramente. Es que solo me comentan a... Mejor... A ver, cuéntenme mejor. ¿Qué hicieron el día de hoy? ¿Cómo les fue? ¿Quiénes trabajaron hoy? ¿Quiénes descansaron? ¿Quiénes se fueron a rumbear? Voy a subir un TikTok al rato bailando. Y voy a poner ahí de descripción. Buscando pareja para bailar. Sinceramente. A mí me gusta bailar, amigos. Me gusta bailar mucho el son de Guatemala. O sea, me gusta mucho la marimba. Sinceramente. Eso me da paz. Es bien bonito. La marimba de aquí de Guatemala. Los son es. Y pues... A veces la bailo. Pero... A veces no tengo pareja. A veces no tengo pareja. Eres un encanto de verdad. Gracias. Gracias. Ay, tengo falo. Hola, hola. Para las personas que se están conectando. El día de mañana. ¿Qué haría el día de mañana? Ah, el día martes voy a estar cantando en el instituto donde yo estudio. Para las personas de aquí de Joyabaj pueden llegar a verme. Se va a estar celebrando el día del carnaval. Entonces yo voy a estar ahí cantando unas dos canciones. Te veía más chiquita ese. Amigos, sinceramente... Sinceramente... Estaba viendo cómo peinarme porque ustedes siempre me han visto con pelo suelto. Pero... No sé. Denme consejos para peinarme. Que no sé. No tengo un peinado específico. Ay. Veía a Ciprián, dice. Quedó bien. Amigos, les quiero proponer un reto. Yo antes tenía fleco. Pero ahorita ya me está creciendo. Les gustaría... Les gustaría... Les gustaría que yo me hiciera fleco. Aquí. A ver cuando voy a hacer un reto. Ahí si llegamos a la meta. Entonces me lo voy a hacer. Claro que sí. Yo quiero ser tu pareja de baile. Por supuesto. Claro que sí. Cris. Creo que mi amiga Cristi nos está viendo. Saludos. Saludos, Cristi. También para las personas que están aquí. Ah, pues sí. Pero en fin. Hablemos del tema de enamorada. Es que a veces me distraigo bastante. No, no me quieren ver con fleco. Chale. Pero bueno. Aunque sí lo tuve. No me quieren ver con fleco. Va, está bien. Hasta bien les daré caso. Pero en fin. Sobre el tema de enamorada. Enamorada ya está. Ya está. Es lo que me comentó Tierra Cali. Es lo que me comentó Plancarte. Que el tema ya está. Pero yo todavía no la he oído. Entonces yo estoy igual que ustedes. Que la quieren escuchar. Pero no sé. Enamorada. Tus detalles son culpables. Es que sinceramente yo estoy muy emocionada. Igual que ustedes, amigos. Porque yo no he escuchado la canción de enamorada. Ya arreglada. Pero ya está. Entonces. Lo que nos estábamos poniendo de acuerdo con Plancarte. Era cuándo se iba a hacer la grabación. Todavía no se sabe. Saludos, Cristi. Gutiérrez. No se sabe todavía cuándo se va a hacer la grabación. Pero esperemos que sea lo más pronto posible. Se va a estar haciendo aquí en Guatemala. Las grabaciones se van a hacer aquí en Guatemala. Estamos viendo las locaciones. Algunas locaciones por ahí. Pero no estamos seguros de dónde se va a hacer todavía. Pero estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Ustedes vieron este proceso cuando todo empezó. Esto empezó desde hace ya casi un mes. En la cual yo les pedí favor a ustedes de que si podían, no sé, etiquetar de Raquel y para que viera el video. Y ustedes, gracias, gracias, gracias. Y ustedes saben que yo siempre voy a estar agradecida con todos ustedes. Y pues, se me dio la oportunidad. Es que todavía no me lo creo, amigos. Todavía no me lo creo. No me, no me, ay no. Es que en serio, todavía no me lo creo. Porque gracias a ustedes se me dio esta oportunidad. También, por supuesto, también gracias a Diosito por haberme dado esta oportunidad. Porque es una oportunidad que yo, wow, todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Yo estoy bien triste. También porque no he escuchado el tema de enamorada. Yo estoy emocionada. Estoy muy emocionada. Pero, estemos ahí pendientes, amigos. Pendientes, pendientes. Tú mereces venir aquí a Estados Unidos. Así como les comentaba, amigos. Como les comentaba anteriormente. Entre ir a Estados Unidos. Si Plancarte se llega a algún acuerdo. Porque estamos en proceso. Todavía estamos en proceso. Pero si se llegara a un sitio con gusto. Sería como que, wow. Gracias, gracias. Y pero si han dado caso, no. Ya a ustedes, ya les dije. Les había dicho anteriormente. De que sea como sea. De que yo llego a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos. Tarde o temprano. Pero cuando uno sueña con algo. Siempre lo va a lograr. Así que. Sea como sea. Yo creo que. Sí o sí voy a llegar a Estados Unidos. Los voy a ir a saludar ahí. Sea con ayuda de Plancarte o no. Pero esperemos que sí. Porque todavía eso está en proceso. Y pues esperemos a ver qué pasa después. Yo soy de México. También saludos para todas las personas de México. Nos están visualizando. Los de México. Estados Unidos. Guatemala. El Salvador. También estaba viendo cuándo poder viajar a México. Sinceramente. No se escucha tu audio, dice. En serio. En serio. Permíteme. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Hola amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Vamos a estar viendo por acá los comentarios. Pajamas. Puedo irles vuestro el traje para todas las personas que apenas estaban ingresando. Que es de Santa María Chiquimula. Es bien bonito. Este traje me gusta bastante. También tengo otros. Pero es que el problema es que tengo trajes pero no sé de dónde son. Entonces. Ahí cuando me los ponga les voy a estar mostrando más o menos. Bueno les voy a estar subiendo una foto. Y pues me ayudan a identificar de dónde es. Bien bonito. Este es el traje de Santa María Chiquimula. No te pones fleco, dice por acá. Ay, vale. Es que sí lo tenía pero siempre lo escondía ante ustedes. Sinceramente tuve fleco. Hace unos dos meses atrás creo. Por problemas sentimentales. Por depresión. Me lo corté. Y pero ahorita ya me creció. Así que todo bien. Dice porque hay un... Sí se escucha. ¿Verdad que sí se escucha? Entonces. ¿Qué más les puedo decir? Muy poco se escucha. Ustedes saben amigos que quisiera hacerlo un poco más fuerte. Pero si lo hago un poquito más fuerte. Hablo un poco más fuerte. Se va a escuchar como que se les estuviera gritando. Pues está bien. Ustedes saben que mi voz es algo suavecita. Aquí escuchando un zona 8. Misco dice. Gracias. 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 A ver, a ver, a ver. Amo este comentario. Les voy a leer. Ahí las personas que lo están viendo. Ahí le toman video. Dice. Escoge a Iván como modelo para tu video. ¿Ustedes qué creen? Porque también estaba en eso. Estaba. Estoy. Estoy. En busca de un modelo para que pueda salir en el video de enamorada. Entonces. No sé. A quienes ustedes sugieren. Ay, no traigo aretes. No traigo aretes. Entonces. Entonces. ¿Ustedes qué creen? Entonces. Ahí sí voy a necesitar su ayuda. Para que me ayuden a elegir a un modelo. Para mi video. Tengo dos candidatos por ahí. Pero. No está nada concreto. Pero. Les pido su ayuda. Necesito un modelo. Para mi video. De enamorada. Así que. Vamos a ver. Si ustedes me ayudan a elegir. O. Si no. Entonces. Voy a. Elegirlo. Yo para. Al azar. Así que. Ayúdenme. A elegir. Quién va a ser. El modelo. Para. Enamorada. Entonces. Estoy entre eso. Dice. Felipe. Quishan. Nos está. Viendo por acá. Él es un. Un niño. Muy. Talentoso. En la fotografía. Saludos. Felipe. Que estoy yo para. Así que amigos. Estoy en busca de mi modelo. Mañana vamos a. Mañana. Voy a coordinar bien. Se imaginan. Es que todavía estoy pensando. Quién puede ser mi modelo. Yo. Dice. Dice. Así que. Estamos viendo. Estamos viendo quién va a ser nuestro modelo. Es que sí. Sí. Es que. Solo pensarlo. Wow. Así que. Queda. En manos de ustedes. Y pues. Yo voy a estar leyendo los comentarios. A ver. Quién podría ser. Nuestro modelo. Alguien que ustedes conozca. Que no le dé vergüenza a las cámaras. Y. Y. Y mejor ya no les digo más. Así que amigos. Mañana voy a hacer un video. Donde estaré anunciando. Que necesito un modelo. Para mí. Mañana voy a estar. Haciendo un video. Para anunciarles. Para anunciarles. Que necesito un modelo. Para el video de enamorada. Así que. Petites amigos. Me tengo que ir. Estuvimos acá con ustedes. Por unos minutos. Saludándolos. Espero que se la pasen bien. Espero que este fin de semana. Ya ha sido de lo mejor para ustedes. Y pues. Pendientes en TikTok. Porque ahorita voy a ir a subir. Un video. Bailando. Sola. En donde yo voy a estar poniendo. Que necesito pareja para bailar. Así que. Pendientes amigos. Mañana. Así que. Saludos. Y chauito.